Estamos en el segundo decanato del signo de Aries, así que hay una cierta influencia como signo de fuego sobre Libra. ¿Qué pasa con Libra? Libra es muy intenso, muy susceptible, muy leal, muy honesto, muy franco. A Libra le interesa una pareja que esté cómoda, bien arreglada, bien olorosa, sobre todo muy apasionada, que la lleve a compartir a lugares que le realcen y que le ayude a ser una mejor persona. ¿Quién es? Libra, pero es muy compatible con Géminis, sin dejar a un lado que siendo signo de aire, es compatible con signos de fuego. Muy bien, muy bien. Aries, Leo, Sagitario también. Vamos con el próximo signo que es el mismo escorpión. Escorpión, apasionado, susceptible, intenso, somos por naturaleza, ¿sabes que los escorpionos por naturaleza somos celosos? Porque adoramos y apreciamos lo que nos corresponde por derecho y por naturaleza. Cuando viajamos con la pareja, nos ponemos celosos que si se va para allá, entonces estamos pendientes. Para los escorpianos necesitamos una pareja que nos haga ver nuestros defectos, nuestras virtudes, pero sobre todas las cosas que nos respeten, que nos valoren. Con escorpión tenemos, por ejemplo, Pisces. Pisces es intensamente espiritual y sobre todo muy apasionado a nivel místico, pero escorpión, como buen signo de agua, es relativamente intenso con los signos de tierra. Sagitario. Sagitario, amante de la libertad, no les gusta estar atado, amarrado, son espirituales. Necesitan una pareja que les ayude a vivir nuevas experiencias, que les ayude a recorrer el mundo, a encontrar nuevas vivencias, paisajes, ir a aventuras, a disfrutar de lanzarse en un paracallero. ¿Cuál sería entonces el signo? Para Sagitario, siendo signo de fuego, Leo. ¿Por qué? Porque Leo le gusta realzar, que le valoren, que le presten atención. Entonces, Sagitario, el amante de la libertad, y Leo, el brillo, entonces se siente como fortalecido. Muy bien, con Capricornio. Capricornio, tierra, su compatibilidad con Tauro, por supuesto. Capricornio es una persona que sabe apreciar lo que tiene, valora lo que tiene, y necesita una pareja que le ayude a armonizar su finanza. A organizar, estructurar su economía. Porque no quiere una pareja que le lleve a gastar, a perder, a gastar, a perder. Y eso no le conviene a Capricornio. Entonces, su compatible Tauro, pero siendo signo de tierra, tiene una buena relación con Tauro. Muy bien, vamos con Acuario. Acuario, el buen amigo, el leal, el honesto, el transparente, necesita una pareja que sobre todo le ayude a aprender, a conocer, a desarrollar el intelecto. Acuario, no le gusta que le invada la propia... ¿Cuál sería el signo compatible? Para Acuario Libra, interesante. Muy bien. Y para concluir, el signo de Pisces. Pisces. Son susceptibles, apasionados, intensos, emotivos, totalmente espiritual, signo de agua. Su compatible viene a ser Scorpion. ¿Por qué? Porque en esa relación, una relación con Pisces, necesitas una pareja que le ayude a avivar la llama del amor, a desarrollar la llama del amor. ¿Para qué? Para tener una buena relación estable. Y eso es importantísimo. Hermes, más claro no lo has podido decir. Gracias, Pablo. Gracias por venir aquí a Despierta América. Hermes, el iluminado.